ya estamos dando la vuelta este model 10 está muy impresionante vamos a ver un poquito del exterior del interior de espacio que es una maravilla pero sobre todo de gadgets y demás que lo que hace en esa par tecnología obviamente Elon Musk es un genio y todo su equipo está impresionante lo que hicieron del exterior que te guste o no pues eso ya es subjetivo no en lo particular si me gusta tienes que acostumbrar quizá que no hay una gran parrilla porque no necesitan entradas de aire las luces están de un poder lumínico increíble esta unidad que es la performance performance ahorita les comentamos de ahí de eso trae por ahí ya los rines 21 pulgadas con cálipro rojo se ven muy bien puedes escoger cinco colores me parece que solamente el blanco y el gris como este son gratis los otros tienes que pagar una adicional ya depende pues de lo que te guste tenemos un pequeño laroncito de fibra de carbono toda la zona cristalada que es muchísima porque también tiene todo el techo de cristal lo que aumenta mucho la sensación de espacio entonces de que te guste por fuera ya depende de ti si no te gustan los cinco colores que ofrece Tesla ponle un wrap y se acabó todo lo que vas a tener que hacer y en el interior creo que son las partes donde más destaca este vehículo porque por algo ya todo el mundo quizás estamos dando a los SUVs porque el espacio que ofrece está impresionante o sea a pesar ahorita de que el asiento esté hasta atrás la parte trasera y en la segunda fila tiene muchísimo espacio tiene además el piso plano entonces puedes poner tres abultos más fácil además de que los asientos se abaten para dar cabida pues también hay un poquito más de espacio de la cajuela que con los asientos colocados son como 854 litros si abates los asientos se va por ahí de los 2100 que es algo increíble además tienes un poquito más de espacio en la parte de abajo y también en el trunk o cofre allá abajo hay todavía un poquito más espacio me parece que son alrededor de poquito más de 100 litros más o menos entonces tienes muchísimo espacio en todas las direcciones la fila trasera está buenísimo lo que hicieron muchos lugares para guardar cosas también aquí abajo trae esta consola los portavasos abajo en las puertas en la parte de atrás de los asientos el costado de la cajuela también lo puedes utilizar ahí es mucho el espacio que tienes entonces pues espacio de sobra sí sí ahí es increíble lo espacioso que está además de la sensación porque por el hecho de tener el cristal pues vaya la iluminación de todo el habitáculo está buenísimo entonces en lo que respecta espacio también es una maravilla entonces de estética de aceleración de todas las cuestiones tecnológicas es impresionante todo lo que trae este model y creo que justamente eso entre espacio y tecnología serían los puntos más fuertes por por ahí de 73 de 5 mil dólares que está esta versión ya si le metes las las opciones si quieres vehículo pues con bastante espacio creo que es una muy buena opción si bien terrenes 21 llantas delgadita por el hecho de ser un vehículo deportivo lo que quieras mucha gente nunca va a meter una lluvia a terracería va a ser difícil que alguien lo use entonces que más da si trae llantas delgaditas mejor concéntrate en las partes buenas del del auto y es diferente manejar un auto completamente eléctrico no me ha tocado manejar un tesla agarrado por ahí quizá un un taikan y otro vehículo pero en este no es diferente a las sensaciones diferentes reacciones de la dirección de la aceleración y sobre todo en esta versión performance parece que son por ahí una pila de 75 kilowatts hora son 480 caballos me parece les dejo los datos exactos ahí abajo pero qué impresión la aceleración si se fijan ahí como que se frena estoy soltando el pedal de golpe es como si fuera casi que un switch de on off voy acelerando si lo quito de golpe deja de ejercer así la pues vaya la velocidad tiene que ser como que lineal para que baje y y aquí ya le cambiamos por ahí en el modo del modo chill o un modo como que sport aquí no tienes que hacer bus ni nada aquí nada más listo y fueron 60 millas la aceleración que tiene esta cosa es de 3.6 segundos eso para que se denies niveles ya de porche ferrari de cosas así por el estilo como el torque es inmediato la respuesta que tiene aceleración es increíble es rapidísimo lo que ofrece si tienes que acostumbrarte al principio eso que le sueltas el pedal y se frene y también la neta quizás si no estás acostumbrado al momento de acelerar si es mucha la fuerza que vas a crecer sobre el cuello porque el carro te vinda hacia atrás de una forma impresionante entonces voy una vez más y estamos en un estacionamiento en un ambiente seguro para si estás desde cero voy otra vez y así ya fueron 100 kilómetros por hora la frenada también está está buena en esta unidad traemos por ahí los son discos ventilados en todas las esquinas son rines de 21 pulgadas porque es el paquete performance performance o sea está el de rango extendido y luego el performance y luego el performance performance este por ejemplo trae un ladroncito de fibra de carbón los calipers en rojo los rines 21 que pueden ser 20 19 según la variación que elijas entonces si respecto a aceleración está brutal brutal esta cosa de lo que ofrece tesla si está canijo no quiero imaginar lo que hace un plate o algo de esos model es o model x si está muy 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 cañón aquí en el menú todo se puede cambiar aquí en pedals and steering te da la opción como ahorita estábamos explicando del hold donde el carro dejas el estalador y se para totalmente este eso es lo mejor para el carro porque te va cargando la batería y te duran casi por vida los frenos hay gente que no se quiere acostumbrar y son muy necesito entonces le puedes quitar y es el creep a donde es como se maneja más un carro regular a donde dejas el escelerador y el freno y el carro se va moviendo solito y luego tienes el rol la opción a donde el carro se va esté pues moviendo cuando deja los pedales cuando se está moviendo nos tienes opciones de cómo manejar el carro hold es el que recomiendan más para la vida del carro los frenos y la batería pues ahí otra vez para regresar y ya no puedes moverla la sí y con razón lo hizo obvio porque estamos ahora sí ya lo dejan sí ahí así lo suelto sí 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 pero si le cambiamos allá ahora le ponemos el freno hay que hacer el rol debe de debe de todavía seguir esté moviéndose un poco hasta que le pongas el freno y así le cambio a tengo que irme otra vez ahí a drive está muy chingo en eso y pero se para y luego ya el creep es más como un carro regular a donde si le dejas ir se empieza a mover solo cuando ya empiezas ves como un carro normal se queda así como te digo es que se da control de todo el pinche carro que es lo chingón si como ram vengo bien a nada vengo así en la pendejota de que impresión todo lo que es su modelo y es la primera vez que tengo acceso a uno está muy chingón todo lo que lo que hacen si le quieres poner ahí en cargarte a dónde están todos los puntos de carga cerca y si por ejemplo lo pones tú una dirección ahí en el mapa también te va a enseñar dónde dónde están los puntos de carga y demás y cuánto están disponibles y en acabados y materiales de todo el interior también está súper bueno todo lo que hicieron siente mucha sensación de calidad digo no es un vehículo barato si es lo que te esperarías los materiales son blandos ahí vaya los asientos son tipo piel si los asientos no son de piel son así a una sintético es un material ahí sintético tomo la calidad se siente muy buena esto como madera las rejillas del aire acondicionado que están completamente disimuladas el volante al interior súper minimalista el cañón pero está súper práctico me encanta la solución que pusieron ahí del cargador que está incluso el macho cargador elámbrico que viste para dos teléfonos mucho espacio aquí en la consola aquí abajo en los portavasos en las puertas atrás de los asientos también hay bolsas entonces las soluciones para espacio para guardar objetos es buenísima por todos lados también entonces de lo que respecta espacio está muy bien prestaciones pues olvídate un 0 a 100 en 3.6 segundos es son niveles de porche de ferrari de todo eso entonces es increíble lo que hicieron respecto a espacio y demás y de gas 10 eso sí quién sabe qué tan complejo puede ser que pasa se rompe la pantalla qué soluciones te quedan bueno para empezar por ejemplo ya este carro no se opera con una llave convencional ya lo tienes por ahí con tu celular y si necesitas pasar el carro viene una tarjeta que hay programas que tantas libertad le puedes dar a quien lo traiga y todo lo que puede ser aquí en la pantalla está increíble es muchísimo lo que tiene vas a tener como pueden ver ahorita ya el gps de un lado y por ahí que te van marcando las líneas que te van marcando los semáforos y ves peatones y ves gente en bici son una cantidad de opciones buenísimas siempre en la direccional te prende una cámara que te dice que hay de los costados y bien la visibilidad hacia atrás un poco restringida pues con una cámara también que te va avisando que tienes ahí atrás entonces porque trae cámaras por todos lados atrás al frente de los costados atrás por todos lados para que no vayas a batallar está súper bueno que te marca y los semáforos y te prende un clic por si ya es clásico que todo mundo baila lela y en el celular cuando cambia el semáforo verde te lo reconoce la pantalla y te avisa también entonces toda esa parte está completísima me encanta que por ejemplo también si puedes activarlo claro que ahora es activar todo como tú quieras me encanta la parte de las cámaras que sin dado caso si presionas el claxon puede empezar a grabar tienes cámaras todo alrededor en caso de accidente puedes también ponerte a grabar puedes dejar un modo que se llama eSentry que si alguien te empieza a acercar empieza a grabar también por en dado caso que te vayan a reír el carro que te vayan a robar lo que sea entonces muchísimo lo que ofrece o si lo traes de uber quizá en méxico no se va a usar mucho pero en california sí también esta cámara por aquí te va mostrando todas las imágenes del interior entonces está completísimo lo conectas o desconectas según tú quieras pero son increíbles las cosas que te ofrece del claxon también trae varias opciones como que se esté pedorreando sí así es que o si no tú puedes poner un puerto usb lo conectas y ponle la tontería que quieras de ahí ya no mal le picas no sé por qué gracias a mi camarada que viene haciendo las veces de ayudante y si son muchas cosas muy ridículas muy mensas pero está chido no digo no puedo hacer lo que le dé la gana y vaya que lo ha hecho trae por ahí un modo también que se llama joe mode porque un vato que se llama joe se quejó de que oye pita por todos lados y mis hijos se despiertan entonces puedes dejar que las advertencias del carro suenen nada más aquí y no en el resto de los asientos entonces imagina todas esas cosas pues no rico realmente es muy chido que en tesla si han escuchado al cliente que se queja y le cambian dices algo y lo van adaptando para el consumidor está muy bueno eso trae también el modo perruno de que se queda ya la cabina aclimatizada inclusive también puedes mover desde tu celular para programar la temperatura para que no se esté cocinando el perro hay carros con te bajas del mismo te dice que cheque los asientos de atrás no dejen a sus niños tampoco aunque puedan poner ahí el climatizador no dejen a sus niños aventados si ponen esa advertencia es porque ya ha pasado entonces para que no lo vayan a hacer tomos el carro da ahí la opción de tantos modos tantos configuraciones el audio también está bueno de aquí le mueves en lo que respecta al climatizador tú le pones a vieron ahí el anuncio de que ya voy mueve está el semáforo en verde les decía de la climatización tú le pones una vez más en la pantalla si quieres para arriba para abajo por un lado o sea donde sea y tiene el bio defense mode la neta yo creo en el caso de algún ataque químico es lo que menos que te vas a preocupar pero puedes cerrar por completo la entrada del exterior y nada más quedarse con la circulación interior así 100% supuestamente y mega hermético digo probablemente va a ser tu última preocupación sin dado caso que hay algo así pero una vez más este model jet te da esa posibilidad entonces muchísimas muchísimas las configuraciones que ofrece todo es eléctrico si por ejemplo para abrir las puertas le picas un botón y qué pasa si ya te quedaste sin batería lo que sea tiene también un liberador mecánico que tomó usted va a indicar que no lo uses muy seguido porque como no baja ya la ventana puedes llegarlo a bañar es nada más como en caso de emergencia wow qué memoria todo lo que estás haciendo dije qué bien con razón haces lo que haces sí porque tiene ese siempre y la gente no es el botoncito ese es para emergencia física también tiene el servicio aquí en eeuu tiene el este el servicio de de este de grúa 24 horas al día ese servicio te lo incluyen por si se te queda si se te queda sin batería cualquier problema este tiene el servicio de grúa 24 horas al día como me comentabas también ahorita que por ejemplo si tú vas a poner una dirección la pones en un celular le exportas y te dice la mejor ruta conforme los cargadores y cuánto cuántas millas te quedan para llegar y poder estar bien en ese cargador verdad sí qué más respecto al gps que le has visto respecto a la carga ya como usuario de tesla todos los días este lo bonito es que en diferentes estaciones te dice cuántos este cargadores hay disponibles ah eso está buenísimo te dice hay tres aquí o no hay nada mejor vete a otro que tiene 20 y este te dice cuántos hay disponibles para ahorrarte el tiempo y cuesta llegar a cargar como como funciona esa parte entonces pagas pagas y antes cuando primero salió tesla era incluido pero pues ya como ya tiene mucho cliente ahora si ya te cobran este todo está allá abajo la aplicación en tu teléfono que tiene una tarjeta de crédito y que tú pones la que gustes y ya cuando llegas al cargador tú pones este a cargar el carro y toda la tecnología todo el cargador sabe quién eres cuál carro y cómo cobrarte saben quién eres y todo es impresionante lo que ha hecho toda esta gente de tesla y si estás cargando para que no estés aburrido trae netflix trae hulu trae karaoke trae ahí videojuego lo que si estás jugando un videojuego de carreras lo controlas con la misma dirección del auto neta es es algo ridículo bueno pues sí pero la neta es que chido que lo trae pero que no estés aburrido el tiempo que estés cargando y que tan rápido va a cargar depende el cargado sea lo tanto estás en la casa estás en un supercharger o estás en otro lado pero está súper bueno eso que te da ahí las opciones para que estés entretenido o sea mete tu cuenta de netflix y ya te vas a estar esperando ahí un rato entonces toda esa parte también del comienzo tenimiento está buenísimo neta han pensado en muchísimo y les decía las actualizaciones pues van haciendo conforme el consumidor diga y todo lo hace con sistema out y over the air que nada más llegas a tu casa conectas y con el wifi todo lo va haciendo a ver si al rato el carro no te pidió las refacciones holas o lo que sea aquí no es como que vayas a poderle ocultar a tu señora de que ya compraste lo del supercargador por el turbo porque no hay pero quizá los rines pero son muchas muchas las opciones que da en un vehículo como esto me encanta lo del control crucero que es activo la conducción semi autónoma que te va guiando por las líneas puede tener una función de seguimiento de baja velocidad con dos clics aquí abajo se prenden las líneas en azul seña de que ya va con la conducción semi autónoma la conducción más avanzada es un costo adicional de más o menos que precio está quiero decir entre 12 mil o 15 mil dólares que si es bastante caro si es una lana entonces mejor para los que nos gusta manejar mejor tener el volante así en las manos pero te ofrece la función de seguimiento de baja velocidad que se me hizo una belleza ya lo vimos ahorita prendió la dirección del carro al lado y se empieza a meter el tesla lo deja neta si alguien les prende la dirección al déjenlo pasar es por cultura vial pero bueno eso será otro tema entonces le programas ahí 70 miles por hora lo dejas y se va siguiendo las líneas manteniendo el carril al centro ahorita ya me tocó ver también si el carril se empieza a emplear o varía ahí las figuras lo muestra también en la pantalla entonces está bastante bueno lo que lo que hace en conducción ya pues casi casi completamente autónoma además te reconoce los carros alrededor ya estoy viendo ahora sí ya estoy notando lo que me decías de freno la venta se me hacía muy extraño pero te vas acostumbrado si tiene sentido de que ya lo frenaste ya está ahí no necesitas usar los frenos no no si te acostumbras ya ya sabes qué distancia necesita el carro para te vas acostumbrado ya no tocas el freno sea que sea una emergencia o llegas muy rápido pero lo vas dejando totalmente y te has acomodado con el pedal de gas bueno no gas de aceleración poco a poco le picas lo dejas y todo es a donde vas acostumbrando impresionado en el volante si regularmente hay muchos botones y todo demás aquí ya todo se hace con estas dos bolitas perillas barrilitos se hacen muchas funciones se mueven para arriba para abajo para un lado y para el otro de aquí mismo ajustes el volante el ajuste telescópico y de altura aquí tienes el acceso a todo o sea quizá faltan muchas cosas algo súper súper minimalista pero todo se controla desde aquí tú nada más le pones aquí en la pantalla principal en el home si quieres estar trabajando sobre los pedales sobrecargar sobre el autopilot sobre lo que sea y todo se controla desde aquí o desde tu celular también puede hacer muchas funciones de ahí tienes acceso la apertura el cerrar ya vas saliendo de tu casa y hacía mucho calor lo dejaste en el sol de ahí mismo prende el aire y el auto ya va a estar climatizado para cuando tú llegues entonces es súper completísimo todo lo que han hecho de contras cuáles podrán ser los contras quizá puede ser la red de cargadores que puede limitarte un poco si en tu ciudad no hay suficientes cosa que pues desgraciadamente eso sería la situación para México para mercados apenas emergentes pues por ahí no me ha tocado y los teslas que he visto he leído mucho de problemas ahí de confiabilidad o ensamble eso se verá con el tiempo ya que tesla es una marca relativamente joven que por el tiempo que tiene ha hecho mucho pero pues vaya ya tendríamos que verlo con el tiempo como siguen reaccionando el tiempo de entrada son cuatro años o cincuenta mil millas de garantía lo cual está bastante bien pero hasta lo que he visto ahorita la marcha es súper buena no he encontrado nada de ruidos obviamente también las calles en las que andamos están en perfectas condiciones pero creo que veo bastante bien y a pesar de los RS21 es muy muy cómodo y como auto familiar con todo el espacio que tiene es una belleza eh como las ven les gusta no les gusta lo que he hecho a Tesla con este Model Y el Model 3 el Model X Y si se fijan es sexy lo que dice ahí en las el nombre pues de cada uno de los Teslas si van a comprar carro como siempre les digo chequen más de un dealer chequen más de una financiera si tienen dudas dejen los comentarios gracias por seguir el canal y nos vemos en el próximo video